los youtube aquí son amigos y jay eaxi con un nuevo vídeo en esta ocasión les enseñaré que el gta san andrea versión android se puede llevar al 100% como pueden ver ahí están 98.93 ya tengo todas las novedades al 100% ya tengo casi todo bueno lo que vamos a hacer lo que voy a hacer ahora es vender o entregar el último vehículo de exportación y importación manejar un poco ok vamos a abrir el vehículo vamos a cambiar de arma para correr más rápido y esta partida estará al 100% si me interesa se la dejaré en la descripción del vídeo este es el gt el último vehículo que tengo que entregar nos saldrá en la parte superior como pueden ver el último vehículo de exportación vamos a bajar por aquí de manera relajada para no destruir el vehículo de manera rápida para no destruir el vehículo de exportación y estamos todo listo y vamos a hacer la parte superior del vehículo de exportación y vamos a hacer la parte superior de exportación y vamos a hacer un nuevo vehículo que es el número de exportación y vamos a hacer un nuevo vehículo de exportación bueno de esta manera ya hemos entregado el último vehículo exportación pero ahí tengo todos los vehículos no apaga y no sé un millón tal no sé no sé cuánto agua ahí está está todos los toda la lista entregada miren lo hay entonces haré una pequeña pausa para ir a pintar el último grafiti vean que se completa al 100% amigos no sé ustedes pero hay veces que me harto me canso de tanto conducir por la carretera porque hay muchos peatones pelotudos que se ponen a chocarte a chocarte y a chocarte por eso voy a ir volando así que ahora sí pausaré y ya vengo bueno amigos ha llegado el momento lo último que me faltaba para completar el juego ya al 100% es un grafiti que lo tengo aquí como pueden ver aquí este grafiti pero para que vean primero el juego está al 99.47 por ciento tiene todas las misiones superadas miren 145 misiones 189 intenta vamos a pintar el último grafiti a ver que no dice el juego dice luego que ya tenemos dice luego que ya tenemos el 100% completado vamos a comprobarlo en la estadística como pueden ver tenemos el 100% bueno ya pasó lo épico miren el reino aquí y el hidra está arriba la casa de su me dirán ya me inquieto de hacer yo con una partida que ya está al 100% bueno te digo ya te digo no puedes hacer puedes bajar de peso a cj como pueden ver mi partida de la descripción del vídeo dice que tiene 39 por ciento de gordura le bajan el peso así jay también como pueden ver el juego les de ahí 100 millones 10 millones perdón 10 millones 893 mil 386 dólares lo pueden gastar en putas pueden comprar vehículos pueden también salir con todas las novedades y jay como pueden ver tengo ya obviamente que ya están todas las novedades 100% todo pueden también volar la cd un desmadre todo lo que ustedes quieran amigos y creo que si no me equivoco las balas son infinitas y si son infinitas y miren ahí como en vez de bajar están la bala subiendo son infinitas y bueno amigos este el vídeo pero te guste y bueno se me puso se me activó bueno amigos si quiere esta partida te la dejo en la descripción del vídeo espero te haya gustado puedes darle a suscribirte compartir y bueno se despide amigos sigue y así hasta pronto adiós